Selectos se viste de verde y te orienta sobre el uso de las bolsas reusables. Llévalas contigo a tu Selectos favorito. Colócalas cerradas dentro de tu carrito mientras realizas tus compras. Al pagar, entrégalas al cajero o a la cajera. Usa tu bolsa reusable. Límpiala regularmente y cuando decidas cambiarlas, depósitala en el envase de reciclaje disponible en cada tienda. Únete, actúa, cambia y piensa verde con Selectos.